hola que tal amigos muy buenas noches mi nombre es carlos barajas estamos aquí en el evento supremo lanzando un nuevo nuevo delicioso café delicioso te invito a que lo pruebes te invito a que seas parte de esta enorme compañía nosotros somos gano life y vamos a dominar el mercado gracias y te veo en la próxima thank you